Por la jornada 14 de la Liga Profesional de la Argentina, el Boca Juniors de Luisa Píncula le ganó como local por 3-1 al Racing Club de Paolo Guerrero y Cátira del Cabello. Lastimosamente no pudimos ver un duelo de peruanos en el país gaucho, ya que el juvenil volante no fue considerado para este partido, mientras que el delantero nacional estuvo en el banco suplentes, pero no se movió en todo el encuentro. Por lo que solo nos quedamos con la muy buena actuación del lateral nacional, pero la gran novedad es que jugó como volante interior por derecha, ya no como lateral, ya no como extremo, sino como interior. Muy interesante, ya que para ser un partido caliente, pudo aportar con intercepciones, ganando en el 62% de los individuales, aunque lo mejor de él fue una ofensiva, ya que se asoció con sus compañeros, habilitándolos en el área contraria, donde también pudo rematar al arco rival. En sí, método se mandó con una asistencia. Corrían los 6 minutos de juego, cuando yo lo ganaban con el tanto de Martín Payero. Es allí, que una pelota en el medio campo, lo gana bien el peruano con el cuerpo, se lleva su marcador, para luego entrar al área y sacar un centro atrás, que lo encontraría Paul Fernández para marcar el 2-0. De esta manera, el Rayo mete su primera asistencia en la temporada, que le sirvió a los Ceneises para que se lleven la victoria, que se aseguró con el gol de Miguel Meretiel en el complemento. Con este resultado, el equipo azul y oro es 13º con 18 unidades, uno más que la Academia, que ahora debe recibir al Flamengo, el jueves por la Copa Libertadores, donde esperemos que Paolo Guerrero pueda ver minutos. Mientras que los boquenses deberían visitar el miércoles al Colo Colo por la misma competición. Por lo pronto, Advíncula fue elegido como el mejor del partido y estas fueron sus declaraciones. Creo que uno trabaja siempre para jugar, le dije al entrenador que iba a jugar donde él quería, traté de ayudar al equipo, así que nada, contentos por el triunfo, ¿no? Muy importante, creo que no merecíamos un triunfo así, ante un gran rival, así que nada, estamos contentos por el triunfo, ¿no? Sí, si no, tomamos paso a paso, primero tenemos que ir a jugar allá a Colo Colo y después lo que venga, ¿no? Ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro volantía nacional, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! ¡Gracias!